Promete, nunca te olvidaré, como vencer, como animarte sin caer. Por ti, te miro y puedo decir, esto se va, de alguna manera que no está. Bueno, mi infancia fue una infancia muy triste, una infancia en la cual en vez de disfrutar la edad, los 7, los 8, los 9, los 10, fue una infancia que no disfruté, bueno, por los constantes, las cachadas o las cosas que hasta mismo primos míos me hacían. Yo tuve una infancia bastante tranquila, por lo que recuerdo, me crié en un círculo familiar que me cuidó mucho en ese aspecto, pero sí tenía tics bastante fuertes en la parte del motor, digamos, en el movimiento del cuerpo, tenía como movimientos así, muy bruscos, con el cuello, para atrás o para adelante. Y tengo recuerdos de mis viejos como bastante desesperados, sin saber qué hacer. ¿Qué te pasa? ¿Ahora haces con el ojo? ¿Ahora haces con los labios? ¿Ahora gritás? ¿Qué más vas a hacer? Entonces realmente no tuve la infancia de un niño común, digamos así, que no tuviera el síndrome, no. Fue una infancia muy traumática y también sumamente desconocida, porque yo no sabía lo que tenía dentro. Vivíamos en el centro y las amigas de mi hermana íbamos todas a la misma escuela, y bueno, me hacían grafitis en la cuadra, que era de la calle, vivíamos en convención entre Mercedes y Uruguay, entonces de la calle Uruguay a la calle Mercedes, que es bastante amplia y ancha, escribían con tiza blanca, se dedicaban a las 12 de la noche donde no pasaba auto por ahí, a escribir, sos un mono, haces muchas muecas, nadie te va a querer. A mí se desarrolló a los 7 años, o sea, un día me paré y mi cuerpo empezó a moverse, sobre todo la parte de los ojos, porque primeramente empieza por la parte de la cara. En mi caso, a los 5 años, más o menos, que fue cuando mis padres hicieron un viaje a Estados Unidos y fue como un sentimiento de abandono que a mí me quedó desde chiquita, que era muy niña. A, a, o sea, a mí se me dio por una letra, la A, no sé por qué, pero bueno. A, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, y se escuchaba tres cuadras más o menos. Los tics siguieron desde los 5 años que me aparecieron, pero a los 21 es que arrancó a estudiarme por mi cuenta y fui con un neurólogo, este me diagnosticó recién a esta edad, de que tenía síndrome de Tourette. Y bueno, lamentablemente, después de que fui diagnosticada, que fue un golpe como bastante grande, porque a su vez la tranquilidad de por primera vez saber qué tenía, fue como un shock emocional, pero ahí lamentablemente fui mal medicada. La parte gutural, puede ser un A o una garraspera, esa gente que estás en el ómnium de repente, así, ah, 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 ¿quiere una pastillita, señora? Le doy la, está mal la garganta, lo que sea, que me ha pasado. Este, no, no, y le da la pastilla y sigue, ah, 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 ah. Entonces, a veces como que te desespera, porque está todo el tiempo que vas del trayecto, ¿no? Este, con ese otro, otro tipo también de manifestación. Y bueno, a causa de, de la medicación incorrecta que se me dio y la dosis incorrecta, eh, me vinieron ataques muy fuertes y me vinieron como todos los tics nerviosos juntos, o sea, todos los que había tenido desde chiquita, eh, todos juntos. Entonces, enseguida, a las horas que tomé la medicación, empecé como a, a retorzar las manos, se me retorcian mucho, eh, la boca, la apretaba totalmente la encía, eh, a tal punto de que no, no podía abrir, apretaba los dientes, todo junto. Eh, los ojos se me daban vuelta, movía todo el cuerpo, la cabeza. Y yo hacía así, de repente llegué a hacer así, digo, yo llegué a hacer muchos tics juntos, y luego, eh, a mí se me manifestaba de la parte, este, de la parte de la cintura hacia abajo, haciendo movimientos con las piernas, así, como que bailaba, este, y bueno, en un día tuve 23 tics, fue horrible, porque, ta, eran, eran todos juntos. Eh, me temblaba todo el cuerpo, hacía ruidos muy fuertes, y todo constante, constante, no paraba. Eh, no podía respirar, porque yo misma intentaba hacer un, como un ronquido con la garganta, y me cortaba la respiración. Y ella estaba, ah, 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 y mi suegra le decía, no, filia mía, porque ella era ya napolitana. Decía, no, filia mía, no, no lo hagas. Por favor, Caterina, decía, no me lo hagas más atrás mía, por favor. Eh, en ese momento, como que, fue como, no sabía que era lo que iba a pasar en sí. Eh, después, me detuvieron que llevar a Montevideo, porque el médico me vio, y me dijo que me había avanzado la enfermedad, y que, que no tenía retroceso, así que me mandó una medicación más fuerte todavía. Eh, por suerte vi a otra neuróloga al Montevideo, cuando me llevaron de apuro. Y, y bueno, esta me sacó la medicación, eh, ya que no sé lo que habría pasado si hubiese seguido tomándola, eh, como me recomendó el doctor. Eh, después, bueno, me sacaron la medicación, pero estuve aproximadamente 20 días en Montevideo, que lo único que me tranquilizaba de estar así, tan atacada, era, eh, que me daban medicación fuerte, que me mantenía sedada todo el tiempo. Y así fue que empezó a disminuir un poco, eh, las piques nerviosas. Soy docente de escuela común, y, eh, desde el año pasado me especialicé en, en niños, eh, de jardín de infantes. Eh, trabajo, en, obviamente, en una institución pública, con niños de tres años. Eh, bueno, en realidad, sigo con planes a futuro, intento no, no frenarme y ponerme a meta. Pero Magisterio, pero Magisterio me gustó porque, bueno, es que a partir de ahí uno tiene la materia prima. Que la materia prima, ¿quiénes son? Los niños. Ya este año saqué toda la documentación para seguir estudiando. No quiero que esto sea un impedimento, sino algo con lo que, bueno, lamentablemente tengo que convivir. Estamos organizando, este, grupos, eh, grupos de apoyo, que es lo que, eh, hace falta. Soy joven, tengo mucho por delante aún, así que, bueno, es lo que, lo que puedo decir para el resto. No, no dejar que esto sea un impedimento tan grande como para, para parar tu vida y quedarte sin meta para adelante. Para ayudar. Nunca te olvidaré, como vencer, como amarte sin caer, por ti también le puedo decir que esto se va de alguna manera que no está. ¡Gracias!